Hola y bienvenidos a las sesiones de Tech to Tech presentadas por Kaizen, donde exploraremos preguntas comunes de limpieza y sus respectivas respuestas. Demos comienzo, les presentamos a Olga Martínez. Gracias Maggie por la presentación o la introducción. El tema que estaremos cubriendo hoy es cómo la temperatura afecta tu proceso de limpieza y especialmente nos vamos a enfocar en las piezas metálicas. Ahora veamos los diferentes equipos que se usan para la limpieza de las partes metálicas. Aquí tenemos algunos equipos de lavado y estos varían de un lugar a otro. Al igual que las técnicas y procesos, tenemos tanques de inmersión, sistemas de ultrasonido, desengrasadoras de vapor y desengrasadoras al vacío. Estos equipos se han vuelto muy populares en el mercado y se caracterizan por ser muy seguros y amigables en el medio ambiente. También tenemos los equipos en línea, los cuales cuentan con un conveyor o transportador para procesar tus piezas. Las cabinas con rotación y sistemas de spray y algunos otros equipos, pero estos que te menciono son los más comunes y populares de la industria metalmecánica. Aquí como una nota, todos estos equipos de sistemas de limpieza ofrecen diferentes rangos de temperatura. Así que conoce tus equipos, considera tu proceso de fabricación y las etapas del proceso que se utilizan. Esto te ayudará a determinar la parametría de operación que vas a usar junto con las temperaturas. Tenemos también los diferentes químicos de limpieza, en los cuales tienes que considerar la limpieza, los cuales tienes... Ay, no, no. Perdón. Otra vez. Tenemos también los diferentes químicos de limpieza. Tienes que considerar los diferentes químicos de limpieza, los cuales puede que tengan algunas restricciones con la temperatura. Tienen los base agua o solventes, ya sea alcoholes modificados o hidrocarburos. En el caso de los solventes, estos deben estar almacenados en contenedores de metal, ya que estos están sujetos a un punto de ebullición muy bajo, por lo que requieren un lugar especial para su mantenimiento. No querrás que la tapa se desprenda, ya que a temperatura ambiente tendrás pérdidas por la rápida evaporación. Los químicos acuosos o base agua usualmente están envasados en contenedores de plástico, son más estables para su almacenamiento. Estos requieren alta temperatura para que se activen durante el proceso de limpieza. Con los productos caracterizados como alcoholes modificados e hidrocarburos, enfrentamos algunos desafíos positivos y negativos. ¿Cómo determinar la temperatura de tu proceso con los solventes y con los bases de agua? Así que veamos, vamos a analizar lo que afecta la temperatura en el proceso. Uno de ellos es la solubilidad de los sólidos que se busca remover. La baja temperatura también puede impedir el grado de limpieza, especialmente los lubricantes de bobinas y refrigerantes y aquellos que tienen la habilidad de separarse. Al tener bajas temperaturas, estos tienden a mezclarse más. Mientras que los sólidos base cera requieren temperaturas arriba de su punto de ebullición o de rebalancecimiento, generalmente arriba de 160 grados Fahrenheit. Con esto activarás el protector de corrosión base cera para remover esto antes de que la pintura o lo que sea. Tendrás que limpiarlos a una temperatura más alta. El tiempo de exposición del químico es típicamente reducido a altas temperaturas y cuando tienes agitación mecánica. Así que si estás tratando de obtener más producto en un transportador o conveyor en una cabina de spray, podrías aumentar o incrementar la presión de la agitación mecánica. Esto te ayudará a incrementar el volumen de producción. La decoloración. Como puedes ver en la foto a la izquierda y después de aplicar alta temperatura, las piezas metálicas tienden a cambiar de color o empezar a oxidarse. También tienes que considerar que tener bajas temperaturas en tu proceso de lavado tienden a crear espumas. En procesos de spray y antiespumantes que vienen dentro de la fórmula y que usualmente abajo de 120 y 130 grados Fahrenheit no serán activados y empezarán a tener problemas. Así que para que se activen los componentes deben estar a una temperatura arriba de 130 grados Fahrenheit. Con esta temperatura no tendrás problemas de espuma y ese rango de temperatura es donde también pueden ser removidos los sólidos. En esta parte, la remoción de sólidos es donde podemos ver que se concentran todos estos residuos fueron expuestos a altas temperaturas entre 130 y 140 Fahrenheit. Se separan mejor que a una baja temperatura, no tendrían la habilidad de mezclarse y empezarán a separarse con la ayuda del skimmer o desnatador que tenga tu equipo para separar estos residuos. Esto te ayudará también a alargar la vida de tu químico. Otros puntos para considerar son las altas temperaturas dentro de tu tanque de lavado, ya que esto hará que se incremente el uso de agua, pérdidas de tu químico por evaporación, además de que tendrás que agregar un equipo de extracción debido a la generación de vapores. Así que si se incrementa la temperatura o si decides utilizar una cabina con spray, cada vez que se abra la puerta habrá algo de vapor que saldrá debido a las altas temperaturas. Tendrás pérdidas de agua y algo de químico se perderá también y cuantas veces lo hagas durante el día, más agua y químico estarás perdiendo. Puede que estés en una planta que no tenga techos altos con una adecuada ventilación, puedes agregar una campana extractora sencilla, pero muy funcional. También el exceso de temperatura incrementará el uso de energía afectando el costo de operación. Por supuesto, estás usando más energía y con esto siendo un poco menos green, por eso tienes que vigilar la configuración de la temperatura y no afectar los costos de operación de tu proceso. El manejo o manipulación del material después de la limpieza puede generar retraso de tiempo para dejar que se enfríen las piezas o el material antes de ir al siguiente proceso o para su empacado. Así que para configurar la temperatura de tu lavadora tienes que considerar y balancear si pones un poco más de presión en las boquillas o más velocidad al al conveyor. Sin embargo, si está muy caliente el material al salir del proceso de lavado, necesitarás tiempo para que se enfríe. Puede que no hayas ahorrado dos o tres minutos en esa parte del proceso, ya que al salir, el operador no podrá transportarlo hasta la siguiente operación y esto puede agregar más tiempo en esa estación. Así que revisa el proceso en el cual está involucrada la temperatura y esto no afectará la siguiente etapa a la cual van tus piezas. Los olores de los químicos, estos también son fuertes a altas temperaturas, lo cual puede ocasionar quejas, especialmente en los procesos que se encuentran alrededor de tu proceso de lavado. Una nota que te quiero sugerir es que no siempre los químicos de limpieza de aceite y refrigerantes que utilizas pueden crear esos efectos. Es más que solo el químico. Esto puede ser ocasionado también por los sólidos que estés lavando. La mayoría de los metales son susceptibles a corrosión, tales como el acero, el cual se oxida rápidamente a altas temperaturas. Mantener bajas temperaturas ayudarán a tener esa rápida corrosión y también es aquí donde el protector o inhibidor de corrosión te puede ayudar a solucionar el problema. Así que la pregunta es ¿cuál temperatura es la adecuada o la correcta? Hay varios puntos a considerar durante el proceso, no solo los que vimos previamente. Hay que conocer los sólidos que vas a lavar o eliminar, si estás lavando solo algo de suciedad, aceites o si estás removiendo residuos carbonizados que requieren de alta temperatura para realmente removerlos. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del químico de limpieza? Sabiendo la concentración, tus niveles, el llenado, el cambio del ciclo y todas esas cosas que afectan la temperatura. También debes de considerar cuánto tiempo debes tener ese rango de temperatura en tu equipo de lavado, ya que las altas temperaturas usualmente se deben a que no tienes agitación mecánica en el tanque y solo tienes un tanque de... Perdón. Solo tienes un tanque de inversión que no se requiere mover al siguiente proceso. Estos procesos tienden a mantener alta la temperatura porque no tienen ningún tipo de barras de spray o ultrasonido que ayuden con algo de agitación mecánica. Y por supuesto se recomienda evaluar, ya que durante las pruebas verás cuál es la mejor manera de encontrar la respuesta que estás buscando. No hay otra solución más que hacer pruebas, todas las que sean necesarias. En conclusión, siempre es mejor colaborar con el fabricante del químico, ya que hay muchas variables que debes considerar dentro del proceso. Podemos trabajar en conjunto, hombro con hombro, ya que podemos compartir muchas de nuestras experiencias. Y también te recomendamos trabajar al igual de manera con el fabricante del equipo para saber los límites que pudiera tener la lavadora. Hay que saber de lo que el equipo es capaz de lograr, ya que podrías tener la necesidad de agregar un calentador o realizar una actualización de equipo. El proveedor del equipo te puede ayudar al menos a tener parámetros iniciales y de ahí puedes partir. Es posible que realices pruebas hasta que tu proceso se estabilice y entre en funcionamiento. Está bien y es normal, es recomendable que mantengas los límites bajos para asegurarte que no tendrás exceso de pérdidas de agua y químico, y que no correrás el riesgo de dañar tu material. Respecto a las pruebas y para asegurarte que sabes cómo deben salir tus piezas cuando estén limpias o cuando no lo estén. Cuando el baño está muy caliente o cuando pueden empezar a presentar corrosión o decoloración. Para evitar estar dentro de estas situaciones, quizá puedas programar algunas alarmas hasta encontrar el proceso ideal. Así que hacer múltiples pruebas es complementariamente normal. Para hacer estas pruebas y detectar defectos de scrap, una sugerencia es que documentes los procesos. Los coloques en tus equipos, pongas ayudas visuales con ejemplos de defectos que hayas encontrado, tales como las piezas que son aceptadas y cuáles no, ejemplos de scrap, ejemplos de piezas buenas, piezas quemadas o con manchas, con dobles perforaciones o con ausencia de algún roscado, piezas agrietadas, etc. Con esto sabrás si tu proceso o la temperatura causó dicho defecto, descoloración, oxidación o corrosión. Si quieres detectar esto antes de que pase, quieres piezas limpias y en buenas condiciones, quieres estar seguro de que no haya una reacción entre químico o el residuo a remover y tus piezas de metal. Tal vez no estén siendo lo suficiente bien enjuagadas, por eso es mejor realizar pruebas previas tomando en cuenta todos estos puntos. Ahora te presento algunas preguntas más frecuentes del tema. La pregunta número uno es, una vez que las partes han sido dañadas debido a la alta temperatura, ¿pueden ellas volver a su estado de apariencia normal o su apariencia inicial? La respuesta es no, ya que una vez que las partes han sido afectadas o dañadas, no pueden dar reversa al proceso. Normalmente se envían al scrap y recomendamos iniciar de nuevo el proceso de lavado con piezas nuevas. Si agregas otro proceso de lavado a las piezas, corres el riesgo de decolorarlas, de generar óxido, debido a que estás exponiendo las piezas a un segundo proceso con químico y temperatura. Además de que estás agregando tiempo al proceso y esto finalmente es un costo adicional de operación. Esto generará que gastes más químico y dinero y es mejor que dispongas este material enviándole al scrap y continuar con tu proceso de lavado normal con nuevas piezas. La pregunta número dos, cuando se genera espuma en un tanque de lavado, ¿el químico es inutilizable? La respuesta es no, hay dos categorías con esto. Yo diría que si tienes espuma en el tanque y no se está desbordando, puedes arreglar tu problema poniendo un antiespumante, revisando tus filtros de carbón activado, ya que pudieran estar saturados y sea momento de reemplazarlo. Pero si estás teniendo espuma en el tanque lavado, así como en los tanques de enjuague y se ha derramado sobre el piso, se debería hacer cambio de baño por otro nuevo porque no sabes cuánto químico has perdido. La pregunta número tres, ¿es el sobrecalentamiento el químico lo hace inutilizable? Puede haber dos diferentes escenarios. Si el químico fue expuesto a alta temperatura por un corto periodo de tiempo y la alarma de tu equipo lo apagó, ¿todo está bien? Puede seguir usando el químico como usualmente lo haces. Sin embargo, si el químico estuvo expuesto a una alta temperatura por un tiempo prolongado, puede correr el riesgo de alterar o quemar algunos de los componentes de su formulación y puede tener problemas de limpieza. Por lo que sí se aconseja que sea reemplazado por un baño nuevo. Con esto regresamos con Maggie. Gracias por haber atendido este Tech to Tech. Gracias a todos por ver esta sesión de nuestro Tech to Tech. Si desea conversar acerca de este tema más a fondo, o tiene alguna pregunta que no fue respondida en esta sesión, por favor contacte a su gerente regional de Kaizen o envíe un correo electrónico a tech2tech.com y alguien del equipo de Kaizen estará brindándole seguimiento a sus requerimientos a la brevedad posible. ¿Desea obtener acceso exclusivo a todo nuestro contenido y recibir notificaciones de nuestras más recientes sesiones directamente a su bandeja de entrada? ¿O conoce a alguien que pudiera beneficiarse de estas sesiones? Si su respuesta es sí, solamente entre a tech2techbykaizen.com y llene el formulario de suscripción. Si le gustó este video, asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar mayor contenido sobre limpieza especializada. ¡Gracias!